El piropo ultra amoroso que Julieta le dedicó Marcos, el campeón de Gran Hermano, es él. El público se ilusionó con el vínculo que formaron dentro de Gran Hermano Julieta Poggio y el salteño Marcos Ginochio, esperando que en algún momento brote el amor entre ambos. Sin embargo, la modelo confirmó que seguía enamorada de su novio Luca Bardeggi. En reiteradas ocasiones tanto la actriz como su novio se han encargado de desmentir los rumores de infidelidad que surgieron en los meses del programa. En una entrevista para Lam Julieta dijo es mentira chicos, es todo mentira lo de la infidelidad. Ahora eso quedó atrás porque los fans de Marcoli se volvieron a reencontrar en la fiesta Brecht junto a otros compañeros del programa. Mostrándose muy cercanos en el escenario. Marcos fue el ganador del show con más del 70% de los votos y Julieta se mostró feliz por la consagración de su amigo. En las últimas semanas muchas personas pasaban por la casa y nos alentaban con sus gritos. La mayor parte de los mensajes eran para primo y todos le decían cosas muy lindas. Es el mejor del mundo, dijo en una entrevista a gente. Este sábado se vivió una nueva edición de la fiesta más feliz del mundo. Los ex hermanitos fueron invitados a participar. Julieta estuvo toda la noche muy cercana a Romina Urigui y Daniela Celis, con quienes compartió la mayor parte de sus días en la casa. Por otro lado se vio a un Marcos muy relajado bailando hasta el suelo y cantando con el público desde el escenario. A la creadora del fuera malas vibras se la vio con un look full cuero mientras el salteño se mostraba relajado con una camisa y un jean. En su reportaje con gente, Julieta agregó que Marcos es una persona honesta y noble. Finalmente le respondió a una seguidora por sus sentimientos hacia él cuando lo abraza. A lo que Poggio dijo, es como abrazar a un amigo, es querible, no tiene maldad.